Forestar de Galante Me pillaron Forestar de Galante Me pillaron Estaba en un bar con mis amigos Bailando salsa Me fui a la barra a buscar un vino Se me acercó una muchacha Me dijo yo quiero bailar contigo En voz apasionada Y como soy tan galante No pude hacerle ese desplante Con mi su mano no fuimos a la pista De una manera elegante Entonces bailamos toda la noche Nos hicimos amigos Disfrutamos los dos Todo fue un derroche Se sentía feliz conmigo Por que llevarme a la casa Yo tengo coche Me pregunto con cariño Y como soy tan galante No pude hacerle ese desplante Me le acerqué Me le acerqué Y le dije despacito Vámonos que se hace tarde Mulata bombera Y entonces verán lo que me pasó Por estar de galante Me pillaron Me pillaron Ay por estar de galante Ya tuve que me pillaron Por estar de galante Me pillaron Me pillaron Era la amiga de mi mujer No, 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 me lo estaba imaginando Por estar de galante Me pillaron Desde el primer momento En que yo entré a su apartamento Ya me estaba grabando Por estar de galante Me pillaron Y por desgracia mía Ya lo está publicando Por estar de galante Me pillaron Tremendo lío El que ha ocurrido Me quiero pegar mi tiro Música 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 Por estar de galante Me pillaron Esa mujer no tiene límites de maldad Lo que me hizo fue una crueldad Por estar de galante Me pillaron Destruyó mi reputación No tienes razón Por estar de galante Me pillaron Y yo no sé, yo no sé, yo no sé Qué va a pasar Por estar de galante Me pillaron Caballeros La mujer se quiere divorciar Por estar de galante Y te salió Me pillaron Te salió muy bien la jugada Mujer malvada Música 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 Música